Ahora sí, vamos a presentar la sugerencia de moda junto a la señora María Liberati. ¿Cómo estás María? ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Bien, gracias por esta presentación. Y vieron que prometí hablar de este vestido luego de la pausa. Bueno, llegó el momento de presentarles este vestido que es soñado. Un vestido ideal para alta gala. Ahora María, te toca a vos la descripción. Bueno, este es un vestido de alta gala, de alta noche, confeccionado en raso, liso y combinado. Está combinado el raso rojo con el raso animal print, que queda lindísimo. Esa combinación es largo, bien largo, con cola. Y arriba tiene un corset que está drapeado y está combinado también las dos telas. Y está bordado a mano con piedras, que queda muy lindo. Tiene un solo hombro, que es una de las tendencias para estas fiestas. Y en ese solo hombro tiene aplicado dos flores en la misma tela del vestido. Está muy, muy lindo y te queda con este físico fantástico. No, el vestido calza perfecto, eso es real. Ahora vamos a hablar de otra opción. En corto y para aquellas que les gusta el negro como único color para una fiesta. Describí el tuyo. Bueno, vos sabés que el negro no solamente es una cuestión de gusto, sino que también es un color que adelgaza, afina. Entonces es muy elegido por las mujeres para las fiestas. En este caso yo llevo un vestido corto, o sea que se puede utilizar para una fiesta también no tan de noche. Para una casa, por ejemplo, es en lycra, drapeado, ajusta pero no marca. Entonces queda muy bonito y tiene toda una aplicación de tachas, que es otra de las cosas, tachas muy chiquititas, que es otra de las cosas que se utiliza mucho para las nuevas colecciones, las tachas. Pero como tiene estas tachas acá en la parte del busto, decidimos no acompañarlo con ningún collar y sí con aros importantes como para poder completar el conjunto. ¿Qué les pareció esta sugerencia? Realmente preciosos los dos vestidos. María, ¿querés saludar a tus amigas, clientas, para las fiestas? Sí, aprovecho tu programa que están vistos para saludar desde aquí a toda la gente que nos acompaña, clientas, amigas, al staff que trabaja conmigo, que también tengo mucho que agradecerle y a vos, por supuesto, porque durante todo el año me brindás tu programa para poder mostrar nuestras creaciones y realmente te agradezco mucho porque tu programa es muy visto y llega a mucha gente. Además de todo lo que María ayuda, colabora, da ideas, tiene sus colecciones siempre dispuestas para mostrarlas en Magas y Mujer, brinda su amistad, ella y su familia, así que mil gracias María. Gracias a vos Cristina. Ahora sí me despido de todos ustedes, que tengan una muy pero muy feliz Navidad. A mi equipo de trabajo, a toda la gente de Canal 2 y a ustedes, queridos amigos y auspiciantes, que siguen semana tras semana Magas y Mujer. Un placer estar con ustedes y será, si Dios quiere, hasta la semana que viene en una nueva emisión de Magas y Mujer. Hasta entonces. Gracias María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!